Seis minutos, seguimos con más noticias, pues vamos al municipio de Tauramena. Allí la comunidad y la administración municipal se han organizado para una rueda de negocios, pero lo interesante aquí es que de una manera bastante llamativa han llamado al orden a la concesionaria Codioriente, Carlos. Sí, Marta, así es. Allí en Tauramena se ha organizado una rueda de negocios con todas las microempresas y las empresas dispuestas en este municipio y junto con la subcontratista de Codioriente, que es la constructora Colpatria, para buscar esa forma de reactivar la economía con las empresas locales. Para hablarnos de esto, está con nosotros en línea la diputada Blanca Lilia Barres. Diputada, muy buenos días. Muy buenos días. Yo les bendiga a todos ustedes que hacen una labor tan importante para todas nuestras comunidades, como es de mantenernos informados en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo. Los medios de comunicación siempre han sido importantes, pero aún más en estos días de pandemia. Diputada, esta rueda de negocios se llevó a cabo este martes. ¿Cómo les fue? ¿Qué tantas empresas participaron en Tauramena? ¿Cuál es el balance? El balance lo haremos en unos 15 días, cuando ya veamos lo real, lo que se logró concretar y los contratos que lograron estas pequeñas o medianas empresas del municipio de Tauramena. Y se hizo local porque así lo sugirió la empresa Covi Oriente y Colpatria, puesto que esta vía va por concesiones, o sea, va como por tramos. Y asimismo las empresas que están construyendo la vía. Entonces se hizo de esa manera porque la primera propuesta que hicimos fue que se hiciera sobre todo el tramo que se está trabajando en el departamento de Castanague. Sin embargo, la unidad de los empresarios de Tauramena, el transporte especial, el gremio de volqueteros, como obra civil, se unieron, se respaldaron unos a otros y exigieron que hubiera contratación para el empresariado local, porque eso mismo redunda en mano de obra local. La empresa pues ha tenido muchas dificultades durante todo el tiempo que ha venido ejecutando la obra por este tema. Con la pandemia pues eso se agudizó, pues fue muy difícil exigir, fue muy difícil llegar a concertar, las reuniones eran prácticamente imposibles y eso causó pues un malestar general y el hambre pues que amenaza a las familias nos llevó a organizarnos y exigirle pues reuniones presenciales guardando obviamente todos los protocolos de seguridad y el resultado pues fue esta interesante rueda de negocios y el seguimiento es máximo en 15 días para ver qué contratación se logró. Diputada, dentro de este, dentro de la organización de esta rueda de negocios, ¿qué papel jugó la alcaldía? ¿Cómo los apoyó? Un papel importantísimo, uno entiende las ocupaciones de los alcaldes, pero el alcalde estuvo todo el tiempo acompañando las reuniones previas porque eso no se logró con una sola reunión, sino que hubo necesidad de que la comunidad se organizara muchísimo y el alcalde estuvo siempre presto, siempre atento a acompañar y pues a pedirle a la empresa que por ejemplo obras como rocería, obras civiles, es algo que la comunidad perfectamente puede hacer, la comunidad del Casanare, no solamente de Tauramena, tiene una amplia experiencia incluso en trabajos complejos puesto que tenemos una experiencia de más de 30 años con la industria, la industria petrolera es bastante exigente, no estamos diciendo que una obra como la ampliación de vía que es lo que le corresponde a Tauramena no seamos capaces los empresarios y la gente casanareña de hacerla, claro que sí, pero es que no se estaba teniendo en cuenta la comunidad ni siquiera para el tema de rocería, ni siquiera para el tema de cercado, o sea, cosas elementales y era algo así la exigencia y el alcalde jugó un papel obviamente importantísimo junto con la oficina minero energética y personería del municipio de Tauramena. Y es que cabe resaltar que en el municipio de Tauramena durante todos estos años que ha estado allí la industria petrolera pues han podido establecerse algunas empresas que para poder trabajar con las petroleras pues les ha tocado certificarse en diferentes normas, trabajar con diferentes normas de seguridad, con diferentes protocolos y que estarían en la capacidad de ofrecer muy buenos servicios con muy buena calidad a la constructora que Colpatrick en este momento es la que adelanta la obra. Diputada, en este momento se puede saber más o menos cuántas empresas participaron, cómo tomó la comunidad esta iniciativa? A pesar de los costos que son bajos, realmente una obra pública no se puede comparar ni tampoco, obviamente se sigue igual que a la industria, fue mucha la participación, muchísima la necesidad que hay. Tauramena tiene un buen conglomerado de empresas en todos los campos, tiene maquinaria grande, tiene maquinaria amarilla, tiene todo lo que se requiere para participar y que cumplan con la ley 2046 del 6 de agosto de 2020 que al fin le da herramientas a los municipios y a los departamentos, a las regiones para exigir que haya esa dinámica económica necesaria y esa licencia social se cumpla que es la que la misma comunidad le da a una empresa que viene de otro lado a realizar trabajos en el municipio o en el departamento. Esa ley al fin se está cumpliendo con esta empresa y esperamos que sirva de ejemplo para todas las operadoras y empresas grandes, incluida la industria del arroz, la industria de la palma, que hacen presencia en nuestro departamento y que tan necesaria es para nuestra dinámica y para nuestras familias poder llevar el sustento a sus hogares. Diputada, pues muchísimas gracias y ojalá este trabajo que han adelantado ustedes junto con la alcaldía de Tauramena pues sirve de ejemplo también para los demás municipios donde actualmente pues se adelantan este tipo de obras por parte de la concesionaria Vialco-Vioriente y donde se ha unido la comunidad, la alcaldía, las personas que tienen una representación política en torno a buscar una alternativa para la reactivación económica y qué mejor que con las empresas que se están, con las obras que se están desarrollando en el departamento de Casanare pues que las empresas de Casanare sean las que realicen estas actividades. Diputada, muchas gracias. A ustedes y contarles que la Asamblea Departamental también viene trabajando en el tema de competitividad y que esto también aplica para toda la industria del departamento y que la comisión de la cual soy presidenta es la que se ocupa de todo el tema de competitividad y asuntos minero energéticos y próximamente estaremos presentando un informe de la realidad que hay en el departamento en este tema, obvio en conjunto con Cámara de Comercio quien juega un papel importantísimo en el tema. Muchísimas gracias a ustedes, Dios les bendiga y ahí estamos prestos a trabajar. Muchas gracias. Pues era la diputada Blanca Lilia Vargas si nos hacía este balance sobre lo que ha sido la rueda de negocios con la empresa Colpatria que es una de las contratistas de la concesionaria Vialco y Oriente y que lo que se busca es reactivar la economía con las empresas de allí del municipio de Tauramena. Siete, quince minutos.